Hola, espero que te encuentres muy muy bien. Si no me conoces, mi nombre es Paola y este canal se llama Gran Ser. Hoy quería hablarte sobre el árbol genealógico que en unos años anteriores estuvo súper de moda, todo el mundo lo hacía y que la biodescodificación y que el árbol genealógica y que el transgeneracional y en fin, tiene mil nombres pero muchas veces con tanta información estamos confundidos y no sabemos para qué sirve. Así que hoy lo que deseo explicarte es para qué sirve el árbol genealógico. Pero antes déjame contarte mi historia con mi árbol genealógico y es que yo empecé a estudiarlo porque en la Biblia leí algo sobre el tema y lo que no curan tus antepasados, tus ancestros, lo vas a cargar tú. No todo, eso por supuesto depende de muchas cosas, pero gran parte de eso lo vas a cargar tú, sea negativo o positivo. Cosas que no se resuelven, problemas que hayan tenido dentro de la familia o con otras personas, vas a tener que cargarlo. Y esto pasa también a medida que el árbol va creciendo, esa carga va a trasladarse a los más pequeños del árbol. En mi caso son mis sobrinas. Y ahí fue cuando dije, necesito estudiarlo seriamente porque no quiero que mis sobrinas estén cargando con mis cargas y con las cargas que van por mi línea. De verdad hice un trabajo muy muy fuerte durante varios años para iniciar la sanación de mi árbol genealógico, de las ramas más cercanas. Y deseo explicarte hoy para qué sirve, cuál es el motivo y cuál es la importancia que tiene el hecho de sanar nuestro árbol genealógico o de estudiar nuestro árbol genealógico. Y lo primero es que empiezas a respetar a tus antepasados, a tus ancestros, sea que ya no están o que siguen contigo, pero empiezas a respetarlos porque empiezas a conocer por qué hicieron ciertas cosas, por qué tomaron ciertas decisiones, por qué hay miembros de la familia que murieron de cierta forma o niños que murieron en accidentes, por qué hay pérdidas familiares, por qué hay enfermedades. Y toda esa información hace que tú empieces a respetar las decisiones que tomaron ellos con el nivel de conciencia que tenían en ese momento. Y esto nos lleva al siguiente punto y es honrar a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, sobre todo cuando el árbol genealógico se trabaja con cuatro generaciones, o sea, vas hasta tus bisabuelos porque eres tú, son tus padres, luego tus abuelos y luego tus bisabuelos. Ese es el trabajo que se debe hacer. Cuando empiezas a conocer las historias y las decisiones que tomaron, por ejemplo, tus abuelos, que son como los más cercanos a ti, antes que tus bisabuelos, empiezas a honrar las decisiones que tomaron. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tuvieron que tomar decisiones súper fuertes para salvar a la familia, como por ejemplo, huir de la guerra, entregar propiedades porque los estaban amenazando, o cosas así que parece que uno pudiera haber tomado las decisiones diferente, pero cuando ellos estaban en ese momento, tomaron esas decisiones y tu familia es lo que es hoy, es gracias a esas decisiones empiezas a honrar y a saber que ellos tomaron la mejor decisión para ti y tu familia. El siguiente punto sería la trascendencia. ¿Qué pasa cuando uno empieza a estudiar su árbol genealógico? Pues que con solo estudiarlo, ya esto lo hemos hablado en otros videos, con solo estudiarlo estás sanando tu árbol genealógico. Entonces, lo que haces es trascender, tomas mejores decisiones, tienes mayor conciencia, respetas mucho más a los miembros de tu familia, estén cerca o lejos, te hables o no con ellos, entiendes muchas cosas y esto te hace crecer en conciencia y tienes una trascendencia. O sea, recuerda que cuando eres tú el miembro que estudia tu árbol genealógico, o sea, no lo haces tú y no tu hermano, tu tío, tu primo, sino que el trabajo de estudiar lo estás haciendo tú, lo que haces es generar que todo el árbol vaya sanando poco a poco, pero eres tú como la ovejita negra que tomó el control de sanar tu árbol genealógico. Y por supuesto con este estudio también logras integrar a tu familia. Si algún miembro está fuera del árbol genealógico porque consumió drogas en algún momento, o porque robó o porque hizo algo malo y la familia empieza a negar ese miembro, cuando tú empiezas a hacer el estudio de tu árbol genealógico, inmediatamente empieza a cambiar la forma en la que vemos a esas personas que hemos excluido, porque eso no se debe hacer, por supuesto, y esas personas empiezan nuevamente a integrarse a la familia. Y como ya les explicaba antes, pues tomar conciencia. ¿Cuál es la conciencia más importante que debes tomar a la hora de estudiar tu árbol genealógico? Es el hecho de que cuando tú sanas, sana todo tu árbol. Pero esta conciencia no se queda solo en eso, en que tú sanas y sana tu árbol, sino también en esa conciencia que adquieres para no repetir lo mismo que repitieron nuestros ancestros. Tú eres el que está cortando esa cadena y está logrando hacer las cosas de una manera diferente, tomando decisiones de una manera diferente. Les dejo en la cajita de información algunos videos que hemos trabajado nuestro árbol genealógico para saber cómo se hace primero, porque yo lo manejo con las órdenes del amor, que son tres, que son las de Beth Hellinger. Y con esta conciencia, entonces empiezas a cortar creencias, empiezas a cortar problemas de salud, empiezas a cortar problemas de dinero, empiezas a cortar la cadena para que tus siguientes generaciones no repitan la historia o lo que vivieron nuestros ancestros. A través del estudio del árbol genealógico, por supuesto que empieza a mejorar tu vida en todos los aspectos, salud, dinero y amor, los tres pilares fundamentales de la vida. Empiezan a mejorar poco a poco. A veces sí que se ven cambios drásticos rápidamente, pero en otras oportunidades, en otros estudios, en otras facetas de la vida, se tarda uno un poco más. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomaron nuestros antepasados no fueron las correctas y no se pudo resolver. Entonces pasa de una generación a la otra. Y si llevas cuatro generaciones o más cargando el mismo problema, no lo vas a poder resolver de un día para otro. Pero si sigues estudiando, te aseguro que lo vas a poder resolver en algún momento. Lo importante es no parar el estudio de tu árbol genealógico. Vuelvo y te digo, si necesitas algún video que te oriente mucho mejor para cómo iniciar, te lo dejo en la cajita de información. Y voy a dejar este video hasta aquí. Espero que te haya gustado, que lo compartas y nos vemos en uno próximo. Adiós. Adiós. Adiós.